Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscribite y accede a nuestro contenido premium. ¿Y a vos por qué te detuvieron? Porque decía, me acusaban de un asesinato de Juana Francisca, del Distrito 1, el día 21 de abril. Me acusaban de ese asesinato el día 16 de enero, la cual me dice con una mentira, uno llamado César, me dice con una mentira que tengo que ir a firmar con mi mamá a casa comunal. La cual ahí me esperaban unos policías. Mi mamá le preguntó que por qué era la insistencia de que hoy tenía que ir a firmar. Entonces, al llegar a casa comunal a las 3 de la tarde, me hacen una emboscada a la Policía Nacional. En la cual, en la cual iban con mi mamá y mi papá. Iban, me hacen la emboscada, la cual me llevan a auxilio judicial. Llamaba el Chipose, en lo cual fui torturado en la celda número 22, celda de castigo. Ahí en esa celda número 22, me encontraba un lugar solo, oscuro, la cual no dejaban pasar a nadie. Tuve 5 días, la cual no me metían a nadie. En esa celda número 22, en las partes de las tablas, había gusanos. Había gusanos, la parte del baño era completamente desastrosa. Donde cuando uno defecaba, estaba toda la defecación ahí, la cual se inundaba de agua y había demasiado zancudo. El día 27 de enero, me presentan a los juzgados, mayor de edad. Me presentan a los juzgados diciendo afuera que era el criminal de Juana Francisca, la infectora Juana Francisca, el distrito 1. Luego, el 30 de enero, me llevan al penitenciario La Modelo, la cual me metieron en una celda de castigo. Fui tres meses en esa celda de castigo, la cual no me metían a nadie, completamente a nadie. No me metían a nadie, estuve preso tres meses ahí. Luego, como en marzo, me meten a catorce reos de la dieciséis uno, la cual estuve con ellos. Lo estuve con ellos ahí, uno de los policías me preguntó que, porque venían ellos, me iban a desempernar, la cual recibía media hora de sol. Cada visita la tenía como un régimen, cada 21 días, la cual mi mamá sufría mucho. Al verme 21 días. ¿Vos me decías que te torturaban, te pegaban, te golpeaban? Claro que sí. A la hora que me hacían la investigación, cuando venía al Rotón del Cristo Rey, me decían que, que dónde estaba la arma que yo tenía. Que me vistieron de policía. Que me vistieron de policía, me pusieron gorra de policía, traje policía, incluso bota. ¿Y por qué? Para que la gente, la población no viera que ahí estaban unos presos políticos, la cual cerraron de, la cual cerraron de Rotón del Cristo Rey. Hacia el Colegio Cristo Rey. No dejaban pasar a nadie. Me preguntaban que, si quería quedar como los otros en la Cuesta del Plomo. Pero durante este proceso que vos tuviste, este, te llevaron el caso como un menor de edad, como adolescente que sos, o te trataron como... Me trataron como un reo como común y como un reo adulto, la cual me tenía en un régimen. Me robaban comida, paquetería, reales. Me habían hecho un robo de una tarjeta, la verdad que mi mamá ha hecho en el voucher, los robos. Me decían que, si llegaría a hablar aquí afuera, me decían los funcionarios, el cual, uno de ellos, sea mi barra. Y barra me decía que, si yo vi que hablaba, venía aquí afuera a hablar cosas de ellos. Que, nuevamente, me iban a ir a traer. Y por injunia y calumnia, supuestamente, me iban a ir a traer. Mira, este, y... De tu experiencia ahí en la modelo, ¿qué es lo más difícil que vos recordés? Lo más difícil, tanto como psicológica y físicamente. Puedo estar tres meses solo, donde no recibía a nadie, no recibía visita de nadie. Me tenían apartado en una galería, doce, la cual no me metían a nadie, 24 horas empernado, media hora de sol. Y no me dejaban pasarropa, no me da la comida, era... No me pasaban demasiada comida, así que estaba cocina, no tenía... ¿Vos estabas el día de los hechos? O sea, vos estabas en la galería, que pasó el día de la muerte del doctor. No, estaba en el módulo, módulo 2. Yo estaba en galería, yo estaba en el módulo 2. ¿Cómo recibe usted la noticia? Nosotros nos damos cuenta de la noticia al ver la policía orteguista expandiéndose alrededor del penal como ataque de guerra. Como que los compañeros de la 16-2 andaban atacando con armas. Se desplazaron ahí en el penitenciario La Modelo, hay como unos hoyos de trampa. Donde los cuales ellos se metían y con ataques de guerra, con AK-47 y PKM, es la que ellos tenían en los torriones y debajo como plan soldado. Vos estás generando que es uno de los menores que estuvo encarcelado. ¿A todos los trataron por igual, así como vos? No, 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 a otros los trataron, quizás las condiciones, eran las mismas las condiciones, pero con un trato diferente. ¿Cómo diferente? Que quizás ellos le dan una horita más de sol, su semanita eran quincenal, sus visitas, ¿me entiendes? Y la salida de ellos era más rápida, la cual ningún menor de edad creo yo que no podría estar ahí, porque se había llegado a un acuerdo que ningún menor de edad tiene que estar ahí. Contando, hoy en la madrugada tengo entendido que llegan a sacar fuertes, ¿cómo es eso? Este... Nosotros nos damos cuenta, el día de ayer, a lo cual traen a presos de León, de... De León, unos presos que estaban como reo comunes, en el mismo Tipitapa, y otros que son del norte. ¿Te preocupa que más adelante, cuando tenés el asedio, vos no puedas hacer nada? Claro que sí me preocupa. Incluso ahorita estaba hablando con mi mamá, que eso me preocupa bastante por el asedio del día a día, las personas que me ven, y tenerla a cada rato pasando sobre este lugar. La cual no les debo, no les he dicho nada. No sé por qué me persigue, porque yo creo que ni Pablo Escobar soy. Porque si fuera así, quizá no me tuvieran aquí, y tampoco daría ni un paso atrás y la lucha seguiría. ¿De tu oficialismo o hablan del perdón? ¿Vos portugarías? Yo creo que no perdonaría algo que yo sufrí. Sufrí sin tener explicación alguna. He sufrido bastante, quizá físicamente no, pero psicológicamente sí. Que la cual psicológicamente uno se siente destrozado por la policía orteguista. De la cual llegaban a unos psicólogos, que la misma psicología que daban ellos, la daban en el chipote. Yo creo que una psicología se trata, de tratar bien a una persona, de que uno le explique su problema. Cuando hacían otro tipo de preguntas, diciendo que si era verdad lo que yo hice, o de lo que me acusaban. Lo cual, esa psicología ya la daban en el chipote. Yo creo que veníamos bien estudiados en el chipote, para ir a dar esa psicología contra ellos. ¿Y eran psicólogas o eran funcionarios? Son psicólogas las mismas funcionarias. Solo le ponen una bata, y ahí dicen que son psicólogas. Que si, explícame tu problema y que porqué estás preso. ¿Porqué estás preso? Lo mismo que me ponen ellos, yo digo. Lo mismo que me ponen ustedes, yo estoy preso. Pero vos le hiciste, como te puedo dar esa respuesta yo. Si ni el chipote, demasiada psicología me dieron. Si es que realmente estábamos como que estábamos los criminales más peores del mundo. Ahí en el chipote, demasiada psicología me dieron. Y yo creo que la modelo, el cual no nos custodiaba solamente un policía. Sino que nos custodiaba hasta la técnica canina, la fuerza de choque, etc. Sí. 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 No. Gracias por ver el video.